El problema de la recolección de basura va en aumento en Puerto Progreso, que con la llegada de turistas la situación se agrava, principalmente durante las vacaciones, ya que se generan hasta 70 toneladas por fin de semana, cifra que rebasa la capacidad de los recolectores como del relleno sanitario. Esa situación solo genera la proliferación de basureros clandestinos en zonas de playas y manglares, así como en la carretera entre Progreso y sus comisarías. Ante esto, progreseños exigieron a la comuna que implemente un proyecto para la solución de ese problema, que en cada temporada vacacional se agrava aún más. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.